¿Y aquí qué? Aquí se supone que tendría que haber agua, ¿no? Ya voy full oro, ¿eh? Full oro. Uy, que me empuja el agua, me muero. Amigos, no pasa nada aquí, amigos. No ha pasado absoluta... No me digas que así pierdo mi nivel. ¡Gente! Vamos, Minebox. A ver, pásenme el IP del server que me dijeron. Minebox, ¿o cuál era? mc.minebox.es mc.minebox.es 100 personas, 65 ms. Ya se han de ver loggeado con mi cuenta. Pero no se han loggeado con la de Adrián. Creo, espero. ¿Te imaginas que Adrián se meta? Ah, mira. ¿What? Como él es premium, lo dejó entrar de una. Y como alguien no premium se loggeó con mi cuenta, pues me tiene que pedir primero el login. Al menos de que ponga el barra premium. Pero ya, juego con la cuenta de Adrián, ¿no? ¿O no, gente? ¿Sí o no? Pasa IP mc.minebox.es Amigos, amigos, solamente tienen que ver la pantalla, amigos. Vamos a... Survival full pvp, skyblock, candybox, Captura la lana, practice, pvup exclusivo. ¿Qué es esto? ¿What? O sea, tengo que pvpear con la gente. No mames. Ahí viene el focus, hermano. Ahí viene el fo... ¡No! 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 ¡Ah! Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. A subir, papá. No tengo que equivocarme en ningún salto. Igual estaría bueno... Ándele, cabrón. Ándele, cabrón. Ándele, cabrón. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Papi! ¡Uy! Subimos de nivel y me van dando cosas, güey. Esto está perro. Nice, mi gente. Nice, mi gente. Ya tengo pechera y tengo botas. Pechera y botas. ¿Habrá alguien shifteando por acá? Igual y sí, ¿eh? Igual y hay alguien shifteando. Oigan, está OP esto. O sea, puedes ir mejorando poco a poco. ¡Nice! ¡No, no, 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 no! Me dieron nivel 5. Si caigo en el agua, ¿muero? ¡Ay! Espero que no. A lo mejor no muero, pero el PvP en el agua está mojonazo, gente. Mojonazo. Estaba en esta... ¡No! Ah, pero sigo teniendo nivel 4. Sí, si toco el agua, pierdo, ¿eh? Bueno, no tengo que llegar a nivel 0, gente. No tengo que llegar a nivel 0. O pal T, o P. O pal T, o P. ¿Me llega alguien por detrás? No. Es que es lo bueno que no saben cuál es ni mi nick, ni mi skin. Pero no tengo que caer en el agua. O sea, el agua es muerte. Y aquí puedes morir porque como está un píxel más bajo ese bloque, el de la arena de almas. Papi. Cáigale, papá. Agüita, papá. Agüita, papá. Y ahora vamos a buscar gente, chavales. Vamos a ver hasta qué nivel llego. Esta modalidad sí es esta perra, ¿eh? Es el mismo. Es el Luigi. Muerto, papá. Nivel 6. ¿Tengo mejor hacha? ¡Wow! Ellos también me pueden empujar al agua, ¿eh? ¡Ojo! Muerte. ¡No mames! ¡Ah! Que de a nada, güey. Que de a nada, güey. No se caigan en el agua, chat. Primer aviso. No se caigan en el agua. Primer aviso, gente. Nice. Menos uno. Menos otro. ¡Ay! No puede ser, güey. Era nivel 8. Vamos a ver si me puedo hacer, no sé, full iron. Full iron ha de estar perrísimo, pero no imposible, ¿sabes? Nice. 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 ¡Ah! Voy. Vean la armadura que me cargo, gente. Vean la armadura que me cargo, brother. Ah, ahora sí es imposible que me lleguen. Tienen que hacerse entre ustedes muchas kills. O yo no sé qué chingados tienen que hacer. Rezarle a Dios. Uy, uy, uy. ¡No! ¡Papi! Gracias. ¡No! Ah, gracias. Gracias, Teotuber. ¿Y aquí qué? Aquí se supone que tendría que haber agua, ¿no? Ya voy full oro, ¿eh? Full oro. Uy, que me empuja el agua, me muero. Amigos, no pasa nada aquí, amigos. No ha pasado absoluta. No me digas que así pierdo mi nivel. ¡Chavales! ¡Chavales! ¡No! ¡Hijos de su madre, cabrón! Me voy para otro lado. Me voy para otro lado, papá. Aquí hay que hacer parkour insano. Llegué, chavales. Ya el parkour se viene para acá. Ya la gente se viene para acá. ¡Cáiganle, mi gente! ¡Cáiganle! No creo que puedan... A ver, si me hacen perder mi nivel, no sé cuántos tendrían que llegarme y de a cómo. Porque está difícil esto, ¿eh? Yo voy full oro. Cuando llegue a full iron, ya me consagro. Gente, el que me mate gana cuenta premium. ¡Qué, bro! Mato uno. Mato otro. Nivel 20. Saluditos al Teo. Saluditos al... Luigi Negro. ¡What the hell! ¡Ay, ese cabrón pelea riquísimo, eh! Muerto. ¡Uy! ¡Sí me pueden matar, eh! O sea, no me quedo a poca vida. ¿Saben qué siento? ¿Que alguien me va a meter el combo de mi vida? ¡Soy nivel 24, gente! ¡Nivel 24! Pero ve, por ejemplo, el Teo. A ver, tengo filo 2, protección 3. Filo 2, protección 3. Perfecto. Dejen, veo que me ha mejorado. Filo 2, protección 3. Creo que ya es lo máximo, amigos. No me puedo hacer más chetado. Sí, no me puedo hacer más chetado. Pero a ver, ¿hasta qué nivel llego? ¿Creen que llegue a nivel 100? Espero que pueda llegar a nivel 100, brother. Espero que pueda llegar a nivel 100, brother. Es que hay gente que sí me medio convea, ¿sabes? Si entre todos se ponen a pelear contra mí, sí me ganan. Hagan la prueba, chat. Todos peleenme. Tengo menos corazones, ¿eh? Oigan. No mamen agua. ¿Me van quitando corazones o qué pedo, gente? ¡Nivel 31, papá! Nivel 31. Muertísimo este. Muertísimo este otro. No se maten entre ustedes, chavales. No se fucking maten entre ustedes. ¿Te imaginas que le den un porcentaje de mi nivel a quien me mate? Por ejemplo, si me mata ahorita un nivel 1. Que le den, no sé, el 25%, una cuarta parte de lo que tengo. O sea, unos 7, 8 niveles. Estaría perro, ¿no? Bueno, es que qué nivel son. No mames. ¡Vean los corazones que tengo! ¡Wa! ¡Visto, cabrón! Voy protección 2 cote de malla y filo 1 de hierro, papá. Tengo menos corazones, pero mis putazos quitan más. Oye, eso está perro, ¿eh? Me gusta, me gusta. Lo mato, papi. No mames. ¡Cabrón! Me mete... ¡Ua la ma... ¡Ay, no sean así, cabrón! Me bajaron hasta el nivel 24. Me llegaron dos. Uno que va claramente muy chetado. Y otro que no, pero pues aún así... ¡Mátenlo, tíos! ¡No puede ser, güey! Ya pierdo de a dos niveles. Chavales. ¡Nivel 21! ¡Le corro a otro lado! ¡Le corro a otro lado! ¡Vámonos pa' acá! Aquí fue donde me hice varias kills. Hay un bedless noob que se cayó. Quitaron la racha, chavales. Ya no soy nivel 30 y pico que era. Creo que llegué a nivel 30 y... ¿Qué? ¿Cuatro o cinco? No, no me fijé muy bien. ¡Uy! 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 ¡No, no, 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 no! Se quedó ahí. Si te quedas ahí, te mueres, ¿no? No me quiero quedar ahí. No me quiero quedar ahí atorado. Deberían de poner lava con telaraña o algo para que tenga sentido. Gente, llego otra vez a nivel 30 y pico y probamos otra modalidad. ¿Sí o qué, mi gente? ¿Sí o qué, mi gente? ¡Ah! ¡Ya, güey! Vamos a probar otra modalidad. Me gustó mucho, ¿eh? Está buena. Vamos a ir a Hu. Y... Practice... Full PvP 5.0. A ver. ¿Qué es esto? Dice... Esta modalidad se encuentra en beta pública. Si encuentras algún fallo o tienes alguna sugerencia, no dudes en reportarlo a través del formulario de reportes. Clic aquí. ¡No mames! Brother, barra kit, barra CT. ¿Qué es eso? Alguien va a llegar full diamante, gente. ¡A la mierda! ¡Es... ¿Cómo? Banquero full PvP. ¿Cómo funciona esto? Armero full PvP. Kits para nuevos. ¿Y por qué ponen un noob, güey? ¿Qué me están queriendo decir, chat? Les dije, güey. Ahorita voy a encontrarme un chingo de gente sin nada de armadura. Adiós, palmita. Matamos... Gente, cae... No mames, viene un full diamante. Yo que a ustedes le corro del full diamante. ¡No se puede, cabrón! Esto no se... Casa de subastas. Master, titán, élite, ultra. Bajo joa dice, no soy gay, pero quiero chupar un pene. Los penes lucen tan jugosos y sabrosos cuando piensas en ellos. Barra kit, barra kit, novato. Aún no puedes usar ese kit, podrás reclamarlo en 5 horas. ¿Qué? ¿Quieren de mi penecito? ¿Quieren de mi penecito? Ay, digan que sí quieren de mi penecito, amigo. Güey, what? Piscina AFK. Verga, los vatos que se quedan aquí, ¿pueden llegar a tener full diamante? ¿Pueden llegar a tener full diamante? ¿Cómo me salgo, güey? Ay, 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 ay. No recibí nada en 10 segundos que me quedé AFK. Mal ahí, chavales. ¿Qué otra modalidad está buena? Twitch, al ver lo que dijo que sí yo, baneado perma. Por decir que... ¿Quién quiere mi pene? Bra. Han dicho... Y siguen vivitos, papá.